Doctor, ¿y dónde que estamos? San Francisco de Macorís, sentado aquí con el futuro, pero el futuro casi presente, porque estamos comenzando a organizar la campaña de la decencia en un municipio como San Francisco de Macorís, que tanta falta le hace la decencia en el ayuntamiento. Pocos cabildos han tenido tantos escándalos de corrupción en el país como ha tenido el San Francisco de Macorís. Y ahora Macorís y el país tienen la oportunidad desde aquí, abrazar la decencia, darle la bienvenida al amanecer y dejar atrás la oscuridad de los corruptos. Señores Pitágoras, las personas que no conocen Pitágoras, quiero que les den un espacio a mirar la carrera social, la carrera de dignidad, lo que Pitágoras ha hecho aquí en San Francisco de Macorís. Se ha jugado el forro con las denuncias de envergadura. Está poniendo su vida en riesgo, porque todo el mundo sabe lo que hay aquí en San Francisco de Macorís. Pero esto no es para cobarde, pertenecer a este movimiento de nueva política, esto es para personas valientes y decididas, porque las escrituras nos mandan a esforzarnos, doctor, y a ser valientes. Para nosotros es un orgullo y un honor presentarle a usted el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Yo no le voy a decir que el candidato, precandidato, no es el alcalde, él va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís, Dios primero, y el esfuerzo y la bondad de toda la gente de San Francisco, que sabe muy bien la trayectoria y la labor de Pitágoras. Un placer tenerte a bordo, de verdad que sí. Estamos honrados y orgullosos de que hayas decidido venir a echar este pleito con nosotros. Bueno, el que debe sentirse honrado soy yo, claro está, que ustedes han puesto sus ojos en mí y que este pueblo de San Francisco de Macorís entienda que cuando nosotros asumimos un reto, lo asumimos de verdad. Y Yadira dijo algo muy cierto, me lo he jugado durante 30 años. El día 2 de octubre lo cumplimos, graduado de la Universidad Católica de Odestar, de la que fui director de Extensión y Alfabetización y Docente por 21 años. y de toda la estructura que formamos ahí como director de extensión, dejamos una huella de trabajo. El monseñor, el actual obispo de la Diosa de San Francisco de Macorí, fue nuestro compañero de trabajo. Caminamos juntos en esa labor de crecimiento a nivel académico y a nivel social todo el mundo nos conoce. Todo el mundo sabe que yo formé parte de una gestión que asesoré, que enfrentó a un grupo de corruptos que ahora quiere volver y que en ese momento yo le dije, ustedes van a ser derrotados porque no es su momento. Y 20 años después entendemos que es el momento nuestro. Hemos asumido denuncias, muchos dicen, Pitágoras, tú eres demasiado valiente porque estás solo. Yo no, yo tengo el pueblo. Yo tengo el pueblo y los gremios a los que pertenecemos, que saben que nosotros hemos jugado con la franqueza y la sinceridad que nos ha caracterizado. Al punto que yo he sido el único en estos 30 años. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora por los choques de interés que no ha tenido que ni retractarse ni echar atrás algo que dijo porque lo hemos hecho sobre la base de la investigación, sobre la base de la sinceridad y la transparencia que nos ha caracterizado. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Estuvimos en una gestión que fue, cuando yo salgo y renuncio, Félix Rodríguez fue cuestionada. Y un fraude de 400 millones de pesos. Nadie escuchó el nombre mío. ¿Por qué? Porque en el momento que eso iba a suceder, lo vi venir, renuncié y le decía, en algún momento te tendré que visitar en la cárcel porque ha tomado un grupo equivocado. Y así fue, está pendiente de fallos en la justicia. Y ahora, cuando el actual alcalde, Siquión Eje de la Rosa, asume, en medio de una pandemia, al otro día, parece que no lo había pensado bien, dijo, nosotros tenemos un problema, hay un faltante de 300 millones de pesos. Pero eso fue un martes. Ya el miércoles parece que el partido le dijo, mira, te equivocaste, echa eso para atrás. Porque a quien tú estás sustituyendo es el mismo partido. Y tú todavía eres vicepresidente nacional y te volvimos a dar las funciones porque se fue decepcionado para el PRD con Miguel Vargas Malonado buscando una posición en el gobierno de Danilo. No se la ofrecieron, no la encontró. Había una crisis interna y decidió volver otra vez. Si estaban los faltantes. No, lo bueno es lo que él dijo. Lo bueno es lo que él dijo después, el otro día. Dice, no, yo me equivoqué. Son unos 30 millones de los pesos, le puse un cero de más de lo que se recibe mensualmente que tenemos que resolver porque yo creo que se manejó del presupuesto y se consumió. Hay una explicación que no convenció a nadie. Lo cierto es que solamente en San Francisco de Macorís nos enteramos de lo que existe como institución por escándalo de corrupción. Un reyedor que a un dueño de una bomba para solicitar un permiso le dio un millón de pesos. El tipo le dijo, bueno, acá yo te doy un millón de pesos y tú me has dado la bomba. ¿Qué ha pasado el permiso para yo desarrollarla? Tuvo que llevarlo a los tribunales, después el reyedor salió y tuvo que renunciar porque lo emplazó y tuvo que devolver un millón de pesos. Un caso, está hablando de una persona que en su momento fue presidente del Consejo Municipal. Otro escándalo, es uno detrás de otro, a un amigo desarrollador de un proyecto que queda cerca de acá, bajando la farmacia de Manantiales, que está aquí en la avenida Presidente de Tómalo de Monfernaldo, este restaurante Catalina sabe de lo que estoy hablando. Bueno, le dijo en ese momento, ¿vas a desarrollar esos apartamentos? Pues mira, échame 50 mil en un sobrecito y 50 mil más para los otros 13 regidores. Siendo su amigo, él lo grabó y lo expuso en un audio. Ahí lo enteramos. Ahora, yo digo, Yadira, doctor, que los ciudadanos con justa razón dicen, bueno, si me ponen a elegir entre el cáncer o el SIDA, ambos son desgracias, son tragedias, ambas opciones. ¿Qué me queda? Ver que le saco a uno u otro. Claro. Pero ahora aquí en San Francisco de Amacorís, y va a ser así también a nivel nacional, los ciudadanos no tienen excusas, no tienen excusa alguna, para decir, yo no voy a votar o yo no voy a participar. Porque además de la oscuridad, de lo propio, tiene la decencia, tiene la capacidad, pero no una decencia, una capacidad que apareció ahora hace tres meses para candidatearse políticamente, sino una carrera rectilínea, una conducta vertical, durante décadas. Y si bien es cierto que el tango famoso decía que 20 años no es nada, pero 30 no es poca cosa. Entonces, si está probado en su honestidad y en su capacidad, si ha decidido dar el paso de participar en la política, yo pregunto, y los macorizanos de bien, lo van a dejar solos. Si ustedes lo dejan solos, ya diré yo no. Ajá. Para que estemos con la gente. Tenemos un compromiso moral y tenemos un compromiso por el país. Porque, por primera vez en la historia, estas tres personas que usted está viendo aquí, nosotros no somos políticos, ni nos interesa convertirnos en nada que se parezca a ese mierdero. Jamás. Nosotros somos ciudadanos empoderados que hemos entendido que lamentablemente el único medio que existe para poder materializar el poder y como me dice aquí el doctor, que lo tengo ya como un himno nacional, me dijo, mi niña, el poder solo le teme al poder. Es cierto. En mi caso, hace el ayuntamiento. La silla que no ocupa la decencia se la regala a los... A la delincuencia. ¿Por qué dígame? Cuando usted digo eso una vez, yo digo yo, pero voy a rimar por la silla que no se le cede a la decencia a la coger a la delincuencia. Y esa ha sido la historia de Saquero San Francisco de Marcos. Brevemente, doctor, una pregunta y ahí cerramos el set. Tenemos poco tiempo. Usted sabe que andamos con el otro camino y queremos aprovechar al máximo usted. Cuéntenle brevemente a la gente lo último que le hicieron a usted, que le hicieron una notificación de los agregadores. Eso sería muy interesante que la gente sepa el tipo de gallito que tenemos aquí, que este no se tuerce, que da lo bueno. Hicimos una denuncia, lo conoce todo el mundo. En pleno conocimiento del consejo municipal, sesionando en la sala capitular, estableciendo, ¿y qué es lo que le hemos hecho a Pitágora? ¿Qué tanto nos ataca? Ah, pero yo establecía. ¿Cómo es posible que aquí llegaran instituciones, para poner un ejemplo, como el Bravo, desarrollar, que nosotros estamos favorables al desarrollo, al crecimiento económico, empresarial, pero con orden, que comenzara a desarrollar, hiciera la estructura y fuera mi programa. En ese momento, el presidente del consejo municipal le dijera, pero pasen por allá a depositar los planos para que paguen porque ustedes están terminando y no han pasado por allá. Así ha pasado con el crecimiento. Por eso ustedes ven un crecimiento exacerbado de urbanizaciones. Hay 15 pendientes, 32 desarrolladas y se ha ido a lo loco, igual que el tránsito, igual que todo. Entonces dijeron que como yo había mencionado que también había una regidora que ahora está aspirando a diputada, que cobraba ahí, que cobraba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que cobraba en Agricultura, ¿cómo es posible que en otras instituciones, siendo regidores, tuviera del PRM la han tomado como si fuera un cartel puesto al servicio de ellos? Entonces me encontré ahí por casualidad y le dije, no, eso hay que denunciarlo, emplazarlo, dar nombre y tengo los cheques, apellido de quién es, eso frenó porque dijeron que no. ¿Por qué? Porque saben que yo tengo las pruebas de todo esto y ellos saben también que yo tengo la solución para resolver los problemas. San Francisco de Macorí no puede seguir creciendo en casa. Cuando ustedes vienen aquí a San Francisco de Macorí y se dan cuenta que no se puede entrar, ¿por qué? Porque hay un crecimiento desordenado, los semáforos están sincronizados, se parquean paralelamente las personas, se han robado los espacios públicos y aquí ha crecido todo de manera jabanizada y desordenada. Nosotros tenemos un plan para eso. San Francisco de Macorí en estos momentos es una de las ciudades que más produce basura y sin embargo tenemos una móvil solución a la que le pagamos 6 millones y medio, 6 millones 300 mil, se le pagaba 5 millones 300 mil, pero se le aumentaron porque se le estaba pagando muy poco y como es una caridad que lo están haciendo, no se le aumentaron que me genera un problema. Ah, pero usted le cedió el vertedero, usted le cedió los camiones y los camiones del ayuntamiento pueden cederse o venderse que son patrimonio público. Para poner esos tres ejemplos y uno más sencillo que es quizás el que más está afectando, ¿cómo es posible que aquí se desarrollen todas las organizaciones, edificios, incluso por encima de lo establecido legalmente, del manual de planeamiento urbano y que todo se resuelva con soborno? Eso no es posible. Y que no respeten el área verde, que no tengan un área de parqueo como todos los negocios han crecido aquí. Eso con nosotros va a acabar. Estamos aprobando el desarrollo, lo vamos a avalar, pero legal y de manera correcta, no dentro de lo ilícito, porque yo creo que la eficiencia para la administración en el municipio de San Francisco y de Macorís hace falta para que se vuelva la tercera capital de la República Real. Así mismo es. Excelente. Muchas gracias a Pitágora y... Gracias por este apoyo. Ahora yo me siento... Ahora yo me voy a sacar pechito donde quiera que esté. No, gracias a nada. Es un deber moral de toda la gente de bien apoyar la decencia. Muchas gracias. Gracias.